Ahora sí, gente, antes me estaban escuchando, pero ahora sí, de verdad, estamos vivos. Bueno, bienvenidos a un nuevo stream acá en Kitty y en TikTok. Estamos con Leito, con Juani y con Luigi para ver a la selección argentina. Hoy frente a Bolivia, partido tranqui. Hoy tendríamos que ganar fácil, 3 a 0. O sea, hoy no hay excusa, hoy no hay nada. Aparte, venimos de empatar con Venezuela, perder con Colombia. Y hoy jugar de local de nuevo, campeones de América, campeones del mundo. Hoy con Bolivia, que ahora la peor selección en este momento es Chile. Por la actualidad, pero si vamos a analizar por plantel de estas eliminatorias, Bolivia es la peor de todas. Entonces, hoy como campeones del mundo tendríamos que ganar tranquilos. Qué lindo escuchar el dale campeón, qué lindo. Voy a ver la tabla, con la victoria de Colombia, porque Colombia queda segundo. Nos igualó, eso es lo que quería chequear. Nos igualó un punto y estamos punteros con Colombia. Nosotros por diferencia de gol más 8, Colombia queda con más 7. Así que, si hay otro motivo más para ganar más allá de que jugamos con Bolivia, es quedar punteros. No tenemos delantero en el banco de suplentes, ¿no? ¿Cómo? Pat, Tiago Almada, Bonanote, Bonanote, Nico Paz y Paré. No tenemos, no tenemos, así que bueno, vamos, vamos nosotros. No puede... Policia. Policia. Sabes que creo que está en offside, pero ¡qué buena! ¡Bien Molina! ¡Ay, mirá vos! ¡Qué bien Molina! Sí, está offside. Mirá, porque... Te juro que sentí que estaba en offside. Qué bien Molina con controles, es muy bueno con eso. Muy bueno. Era muy difícil, ¿verdad? Sí. A Tyler lo están dejando por un solo siempre, ¿verdad? Eso dice, tiene que venir a buscar al medio, Messi, justo a Messi reciben al medio. Sí, sí. Sí, pero Messi lo entiende, el tipo lo entiende, mirá el pase, mirá el pase que pone, boludo. Es increíble lo que ve, ¿verdad? Y fuerte, te hago. Y fuerte para mí, mirá, en el medio de los dos, en el medio de los dos. Es hermoso, boludo. Qué bien Taglia, buen control. Sí, boludo. Era para que lo tire de primero, igual. Sí, pero era muy difícil, tenía... Sí, mucha fuerza en el pase. Casi a dos. ¡Linda, Rodrigo, linda! Exacto. Tiene un central menos que está volviendo todavía. Ahí está volviendo, en mitad de cancha. Sí, claro, justo, falta ese. Paso. Ahí. ¡Arco! ¡Sí, Julián! Viene igual. Viene igual. ¿Cuántos goles tiene Julián acá? Bolivia 6, Argentina 0. Barber, si pasa eso, ¿sabes qué, no? Ya pasó, ¿no? Ya pasó, pero allá. Pero allá. ¿Cuánto se hicieron? Allá. Allá. Se comentó, ¿no? Acá no. No me mandaron a llenar la pase. ¡Bien la presión! ¿Lo puso Jacinto? ¡Leonel! ¡BOOOOOOOL! ¡LONEL! ¡GOL! ¡LONEL! ¡BEN MOLLO! ¡LONEL! 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 ¡Qué tipo enfermo, eh! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo, Lionel! ¡Por Dios! Llamas a vos, que te la clavo allá, primer palo, despacito. Muy bien Messi. Gracias por todo loco. Qué tipo. Buena presión, ahí de Paul, ahí Lautaro. Se cae el defensor. Se regalo. Y le queda una al lado del palo amigo. Mirá boludo. Qué animal que sos. Qué cabeza de enfermo. Qué lástima. Nosotros no, bien Cuti. Qué bien. Falta. Sí, Lionel. Qué lindo. Qué linda la falta Lionel. Me encanta esto. Me encanta esto. Es amarilla. Es amarilla boludo. No sé. Al borde de nadie es amarilla. Clavá la Lionel. Clavá la Lionel. Elijo un poquito. Mira Messi. Maneo. Maneo. Mirá vos. Era una caminada parece. Si. Era una pierna más arriba boludo. Mira. Tuxon. Al instante. Al instante. Qué tipo loco. Al instante seguro. Está chupadísimo. Cómo juega el fútbol. Se queja en la leche el otro día. Qué loco boludo. Cuando tiene ganas de jugar. Qué loco boludo. Saco la tarjeta. No se queja. No se tira el tipo. Se queja literalmente cuando le duele. Se levanta y vamos. Y vamos que lo clavo. Segundo tiro libre Lionel. A ver. Va eh. Uuuu. Cómo la saca. Cómo juega así este tipo. Cómo la saca. Cómo la saca amigo. No va a existir nada igual que este tipo. Esa tajada no tiene sentido amigo. Se rompió todo el arquero. Mirá. Nooo. El arquero se hizo pija amigo. Mirá. Mirá cómo la. Pluma se da. La cara. Qué bucha le saca. Tremenda bucha. Pobre boludo. Qué arque. El cerebro que tiene Messi. Obvio. Entonces pedís eso. Y ya están agregados. Qué bien. Qué bien ese pase Julián. Sí Lionel. Qué bien Lionel. Qué bien Lionel. Qué bien Lionel. Qué hijo de puta que soy. Qué hijo de puta que soy. Qué hijo de puta eh. Lo podría haber hecho él. Pero está buen tipo. Si lo hacía él. Era pichada más difícil. Pero podría haber hecho tranquilamente. Qué buen tipo que sos loco. Todo bien hace. No lo suelta Messi igual. No lo podemos estar vinando todo el tiempo. Si hay un jugador que tiene que marcar todo el partido. Qué atrevido boludo. Qué bien Messi. Qué bien Lionel. Qué bien Lionel. Qué bien Lionel. Qué bien Lionel. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué tipo. Una de cada. No va a existir nada igual a este tipo. Nada. Doble asistencia. Y un gol. Y un gol. Y un gol. Y una asistencia. Messi le dice. Escucha. Vos pica. Y yo te digo. Anda. Qué tipo Lionel. Qué tipo Lionel. Qué cabeza. Qué cabeza. No se da cuenta el chote lo que hace. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Messi figura de partido. No hay. No hay chance que no. Gol. Dos asistencia. Golazo. Una locura lo Lionel. Y se nota su ausencia cuando no está la Argentina. Los dos partidos. Que le tocó jugar sin Messi. No lo jugó bien. Siempre le costó. Y ahora con él cambia. La cosa cambia. Porque el tipo agarra la pelota y algo hace. Algo pasa. Algo. Siempre que le agarra algo pasa. Entonces. Literal es como jugar con 12. Cada vez que jugamos con él. Es como si estuvieramos jugando con 12. Y Argentina no estaba jugando bien. Y no veníamos jugando bien tampoco. Bolivia. La verdad que es un buen partido. Y eso que estamos ganando 3 a 0. Tranca. Tranca. Vamos, 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 vamos. Que se viene. Se viene. Yo dije 4 a 0. La prepa. Ahí a Enzo. Si. 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 Orquillinda. Otra. Kol. Kol. Ilustr das trec Sauces. Bien, también quieren. Uno, cómo. Cr Division, cómo. No no tiras. No anotias. Mira una cara, no. No entero ni пятas los dais. wie bo. Ay dios mío. Según la costas tenes el formato. No puedo creerlo boludo, un tanto están chequeando y tardando, dale hermano. Esta es la rodilla, capa del fútbol. La rodilla y esa es la segunda parte. ¿A qué le están mostrando? Un name del cántaro boludo. La mira del cántaro boludo. Están jugando este peteto boludo. Porque ahí tiene una parte adelantadita, un toque y tira el pie como para tocar el cabezazo de Otamendi. Que hijos de puta igualdad. Ahora entendí boludo, si la toca amigo o no. No, no la toca. Pero tiene intención, por eso no vale. Exacto, porque tiene intención. Acá fue clara la intención. Porque los demás jugadores van a pensar que va a tocar. Exacto, el arquero mismo puede pensar que la va a tocar. Hay uno que suele no salir con la camiseta número 5. No pongas cara de orto a la concha de tu. Lo odio Rodrigo. Lo odio. Me va a poner cara de orto el salame. No. La bronca me da. Marra. Temprada después. Ah, jugando al fútbol 100%? O eso amigo, te sacan de un amistoso boludo y te ponés cara de orto. No es amistoso eh. Esto es eliminatorio. Pero no tienes, vamos primero amigo. Vamos 3-0, dejá jugar un pibe. Lo que pasa es que yo también me iría a buscar a orto. Sí. Y no quiero salir. Pero me voy a buscar a orto porque no quiero salir. Claro. Por mi compañero eso me ayuda con todo. Que entre a 3 goles. Eso 100%. Pero me voy enojado porque yo quiero jugar todo el partido. Hoy era fija. Si había había que apostar. Era gol de Messi. 100%. Y yo le hubiera puesto al gol de Dautaro también. 100%. Hoy no aposté. Pero hubiera puesto eso. Y si tenia plata le hubiera puesto 5 luquitas. 6 luquitas. Mínimo duplicadas. Que bien. Que bien. Que bien Molina. Que bien Molina. Que bien Molina. Que bien ahí que entran los pibes boludo. Y el partido pasado fue para el orto. Los dos pases. Que bien Molina boludo. Muy bien Molina. Estás muy bien nene. Muy bien. Hoy capaz no fue el partido en el que jugué más importante. Pero su mejor nivel. Exacto. Fue muy buena idea. Exactamente. De los mejores partidos con la camiseta Mancelsi. Que fachera la camiseta con esos 3 parches ahí. Es una forma de demostrar que tenemos el miembro viril más grande de todo el planeta. Bastantes minutos a Nicopaz eh. Si boludo. 20 minutos para que juegue Nicopaz. Y Nicopaz le gusta y le gusta patear de afuera. ¿Sabe como? Si. Tiene la bomba. La fachera muy italiana. Un brudo de Italia. Italianos. Que bien. Que bien. Que bien. Leónel. Que bien Leónel. Dios mio. No puede ser. Que tipo boludo. Que bien Messi boludo. Que tipo Leónel. No va a existir algo así eh. Nunca eh. Nunca más vamos a ver algo así. Que fácil va a ser todo. Con la derecha encima. Dos goles, dos asistencias de Messi. Si. De los cinco. No va a existir otro jugador que hagan 92 goles de un año para mi. La única chance es que hagan 150 partidos. La única chance es que hagan 150 partidos. Y que juegan contra equipos de mierda. Messi hacía todo. Tiene el récord de todo. No tiene. Lo que es difícil es que el próximo mejor sea. Ah no. Eso si. Eso si. Pasa que. Ya maragona Messi. No. ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Y si! ¡Qué mal! Te cae en el tipo boludo. No, no, no. Dejá de risa, ¿qué vas a hacer? ¡Qué tipo! Chau. No deja de risa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, ya, 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 ya. ¿Qué hago no? ¿Qué tipo pasa amigo? ¿Qué es el jugador? ¡Qué hago! Qué tipo eh, loco. Qué tipo eh. No va a existir nadie como vos Paco. Gracias. Gracias Lionel. Gracias Porto. No, qué tipo. Maradona en VLF es un chiste al lado de Messi, al lado de Messi no hay comparación, al lado de Messi no hay comparación ninguna. Y ese tipo como llora y sigue hermano, pagaste y lo viste a Messi hacer 3 goles. Qué cosa no poder frenar a alguien que sabés que te va a hacer todos los partidos. Y ya se crea la fantasía de que es imparable, ya está. Hasta medio como que te venga a atuzar, amigo Marcano. Como que te colgás viendo lo, amigo, te colgás viendo lo a ver que hace. 6 a 0 muchachos, qué bien la tele. Gracias Messi, qué tipo Messi. No puede no ir al próximo mundial. Te juro que no puede. Sí, pero es imposible que lo decida, no lo decida. No, capaz que le pasa algo. Está humilde, boludo. Está humilde. Sabe que si lo dice es al pedo porque si el cuerpo no acompaña. Se cuiden cada cosa que dice. Es un tipo que está muy inteligente. Bueno gente, gracias por el aguante, gracias por estar como siempre en otro stream. Mucha gente en TikTok hoy, así que estuvo hoy activo. La verdad, un partido histórico, vimos. 6 a 0 de la Nama Bolivia, 3 goles de Messi, 2 asistencias. Cualquiera, cualquiera le hace Messi, pero bueno. Gracias por el aguante. Ya saben, búsquenlo en todas las redes como Islasport. Ahí nos van a encontrar, ahí nos van a ver. Y bueno, este fin de semana volvemos con las acciones en las canchas. También eso, obviamente. Así que gracias por el aguante. 50 lucas para arriba. Hasta pronto.